A ver si... AAAAA. A ver si... WOOOOOOOHHHHH Jeje Hola, hola, ¿qué tal? Y estamos aquí con el uon Estoy acojonado Porque hice una apuesta de que si ganaba en España Fue muy listo, si ganaba en España Iba a dar muchas vueltas en el uon Y así va a ser todo el gameplay Jejeje Lo que no sé es qué coño hacer ahora, ¿vale? O sea, nos quedamos aquí la última vez Y... A ver qué coño pasa, no sé qué pasa Ehh, por aquí Se escucha bien, hombre Se escucha bien Ponte así, cerquita de mi Este susto ya ha salido O sea, la tía ya ha aparecido A ver si me das con la mano así Creo que tengo que coger el ascensor, ¿vale? A ver Creo que tengo que coger el ascensor Venga, avanza Vale, tío Vale, gírate ¡WALZA! Dale, ¿qué tengo que hacer? Ah, mira No sé, o sea, no sé qué va a pasar Porque ¡No! 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 ¡Ah, coño! ¡Es mi perro! ¡Es mi perro! ¡Es mi perro! ¡Qué simpático! ¡Qué simpático es mi perro! ¡No! ¡Qué hace más que conmigo! ¡Aperate, ya está! No estoy exagerando, a mucha gente dice que exagero ¡Que esa es mierda! ¡Es una puta! ¡Eso es mi perro! ¡Hemos estado antes y grabado! ¡Eso es mi perro! No me has puesto amado No sé Hay algo... Hay un teléfono llamando o algo, tío No tienen cara, eso es que no han pagado La cuota Han pagado la cuota del mes Yo tengo las gafas para que me veas Espera, me las quitaré Coge eso, póntelo, que seguro que estás desnuda Esta fuella con alguien seguro Esta se ha tirado... Ha entrado una vagina, tío, no le hace falta follar Ha metido el cuerpo entero en una vagina ¿Qué pasa? ¿En serio? Ya... O sea, pero si había luz ¿Para qué pones eso? ¿Tú has visto que había luz, no? Claro, te voy a abrir el micro para que lo tire con el susto Que es capaz eres, que es capaz eres... ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Por qué nadie contesta? ¿Por qué hay vaginas por todas partes? Debe ser algún crío ¿Qué están haciendo las enfermeras? Iré a ver qué ocurre en la vagina peluda Vamos Prikitink, prikitinkitink Miki, alias el José Ah, que son historias distintas, de verdad La otra historia era... Ah, entonces la tía ha muerto Y el perro también, pues me cago en la puta Pobre perro Pobre perro Pobre perro, hijo de puta No se merecía este perro Este perro Esta vida de perro Vamos Órete No me mireis No me mireis así, Mangel, por favor Ah, ah ¿Qué cojones, tío? Para En serio, no lo hagas Pero no lo hagas esto No lo hagas, tío ¡Ay! ¿Qué? O sea, no te das miedo Pero no Que hay voz, tío Que están llamando al teléfono ¿No lo escuchas? No lo voy a coger, o sea No sé tanto dónde cogerlo Bueno, sí que lo sé, venga Está ahí el puto teléfono, tío Va a estar el puto niño Siete días Vale, te voy a llamar a decir siete días Tío, venga, avanza a velocidad de abuela un poco más Porque si no ¡Ay! ¡Deja de llamar, hijo de puta! Claro, se ha dado cuenta de que le ha pagado la cuota ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un 3 ¡Ahora llaman ahí! ¿301? ¿Qué cojones es eso, tío? Es la hora que vamos a morir todos Yo paso, o sea Voy a hacer un giro dramático Con esta sí, con esta sí Deja de tocar mi micro, tío Voy a hacer un giro dramático ¡Chan, chan! ¡Ay! El niño ese es tonto, o sea No hace sentido nada Yo estoy aquí viendo cosas que no debería ¿Por qué estaba paseando por ahí y ahora por aquí? Elio puta Y yo también soy tan listo de seguir el niño y ahora O sea, es que los juegos de miedo ponen siempre unos pilas, tío, ¿no? Es que seguro que hay algo en el baño de señoritas ¡Eh! Hay una vagina gigante aquí otra vez ¡Uy, uy, uy, uy! Espérate, espérate Una vagina de gorda Está con la regla ¿Eh? Cállate, tío, no No hay nada, hay nada Triqui trin, triqui triqui trin Esa canción me relaja, por favor, cántamela Anda alto que me queda, tío Cántamela, por favor, Vangel Que esa canción me relaja La gente quiere que te asusta, tío Yo no... ¿Están andando sola, tío? No, no Ah, no Sí, 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 sí Espero que sea coseto Espero que sea coseto ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me cojas la mano! ¡Ah! Parece maja Parece simpática ¡No! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡Sale aquí! ¡No, pero qué hace! Pues la verdad es que sí, me la fuego ¡Pero ahora mismo no! ¡Sale aquí! Yo me la asco tío, yo me la asco What the fuck, por qué me coge la mano de esa forma sensual? O sea, esto ya... Yo creo que se acaba convirtiendo en un juego en hentai o algo Estos japoneses no saben que inventarse O sea, a lo mejor tengo que ir al baño, de verdad De verdad, estos chinos son japoneses No, o sea, ya no puede estar aquí porque Pero seguro que aquí hay una llave, dentro de ahí Dentro del pecho, ah pues no Ah mira puedo... Lo mejor es que se pueden abrir todas las puertas ahora Coño, eso lo he hecho yo Jajaja Hostia, a tu Lo había dado sin querer Me asusta a sí mismo Creo que me ha dado una hostia No sé por qué pero lo presento, ¿eh? He quitado la gafa El 301 Ah que, vale Como hemos estado haciendo gilipollas durante media hora Y ahora, como hay que coger esto en serio ahora No jodas Ah no, pues esto no es tío No, que tienes que ir al 301, habitación 301 Pero si es que he ido y no hay nada ¿Cuántas que me estás contando? Y yo que sé, y yo Y yo que esta habitación 301 Y no hay nada, yo puta Ahora mismo Mira son las... Son las... Las cinco y algo La 5 y el cuarto Cada noche de la mañana Es que no sé qué coña hay que hacer O sea, en el otro había que coger llaves Si es que he ido al 301 Oye, en el cuarto de los tíos ¿No te has dejado entrar por ahí otra vez? No, sí, sí que he entrado No, 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 no Pantalla, hija de puta No me hagas nada, te quiero Eso es que no está el TDT El TDT todavía no llega la señal El TDT todavía no llega la señal Tío, me cago en la puta porque no hay sustos, en serio Este juego, el que más miedo me daba De todo el mundo Porque estás conmigo, tío Si viera que estás solo, sale el niño ahí No, sí, me hubiera cojado Estaría muerto ya Ahí hay fantasía ¡Ketchup! ¡Coge el ketchup! A ver, espera, que puedo encender la tele A ver, espera, que puedo encender la tele Ah, hostia, que puedo encender la tele, tío A ver si... En la 301 está la clave Sería que el hospital es muy bueno porque no hay ni Dios No Voy a encender la tele, voy a encender la tele No pasa nada, tío Oh, qué coñazo, de verdad La otra, la otra Vale, venga, encender teles Ya nos han puesto un nuevo objetivo muy difícil en este juego Un simulador de teles Sí, un simulador de encender teles Pa' los viejos Sí Sin mando, eh El tío, el escudeiro Tío, ven al servicio de los tíos, tú ven Ha habido una puerta donde he entrado, seguro Mase, mase, mase Porfa, la pobre En esta no he entrado 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 No lo he visto, no lo he visto, pasao No lo he visto Había un puto niño ahí En el espejo, en el espejo, en el espejo En el espejo seguro que aparece algo En el espejo seguro que aparece algo Ah, vale, que es un baño Un baño para paralíticos Un barrio Un diosquero, un diosquero Un diosquero Un diosquero Un diosquero Vale, ábrese Pila adicional Pilas que son Velas mierda Juegos El que recoge pilas y pone teles ¿Qué es que juega de eso? Simulador de teles Con el pila formando No, simulador de jubilado aburrido, tío Suscríbete Y dale a like si quieres Suscríbete Y dale a like si quieres Ni ni no ni No ni no ni